...cámara, sigue a paso firme, seguiendo el camino de Andro, a gente de recorso secretaria, en la segunda ubicación, a Mario Souchi lo hace español, en la tercera, en la cuarta, sube, va cerrando la marcha, Rudy, últimos 800 metros para el disco, recambio de los puestos de vanguardia, secretaria, atropellando puestos de interior, lo hace español, en la tercera ubicación, lo hace este, y a la cuarta, sube, va cerrando la marcha, Rudy, último, 800 metros para el disco, recambio de los puestos de vanguardia, secretaria, ahora, lo hace Facundo Escalado con español, en la segunda, lo hace Leandro Ballester, rico, secretaria, en la tercera, lleva la opicación, con este, queda a la cuarta, radio, va cerrando, con su hijo, con complicaciones, los ejemplares de la primera camioneta, por así, ingresó, a la imponente, recta, caliente, corpeta, últimos 400 metros, viene solo, mejor, tránsito, en la delante, a la base español, afuera, busca, atropellada, secretaria, en la tercera, lo hace este, último 300 metros, para Nico, reñida, lucha por la primera ubicación, para afuera, pasa comandante, secretaria, guarda de tonofro, para español, en la tercera, más en la boca, y último metro, para Nico, en la delantera, secretaria, en la delantera, interior, más en la delantera, cabeza a cabeza, por la primera ubicación, pocos metros, para Nico, reñida, lucha por la primera ubicación, secretaria, español, español, secretaria, poco metros, para Nico, lo van a hacer, guarda de exterior, secretaria, por dentro, español, y usarlo de Nico. Arreloj, arreloj, arreloj. Arreloj.